Mi gym en casa, episodio 187 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa La radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán de migymencasa.com La web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza Estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra ¡Comenzamos! Hoy tenemos episodio de preguntas y respuestas Os recuerdo que las podéis grabar desde el apartado PODCAST de la web migymencasa.com O mandarlas, escribirlas desde el apartado CONTACTAR, de ese formulario, lo podéis mandar por ahí Bien, tengo una pregunta grabada sobre huevos, muy interesante, muy preguntada Que la voy a responder en un episodio aparte, porque da bastante decir el tema de los huevos También el tema de la calidad de los huevos que me hace gracia Bueno, eso, lo voy a comentar en un episodio aparte, porque tiene miga, como suelo decir Bien, bueno, vamos ya con esas preguntas La primera Hola, he leído sus artículos sobre la osteoporosis muy interesantes Tengo 51 años y padezco de osteoporosis Tomo ácido alendrónico cada semana y vitamina D3 a diario Hago ejercicio moderado de estiramientos Porque siempre me habían hecho creer los médicos que el ejercicio de impacto Podría ser perjudicial y provocarme roturas Mi sorpresa fue leer el artículo sobre los beneficios de saltar a la comba Y ejercicios de fuerza Y quisiera saber si además será beneficioso hacer footing y saltar las escaleras Muchas gracias, Neus Bueno, Neus, pues me alegro que te haya abierto los ojos Y que eso, te hayas dado cuenta de que puedes hacer algo más de un estiramiento Un estiramiento no lo considero ejercicio como tal, ¿vale? No hay un estímulo de fuerza, ¿vale? Para, bueno, de fuerza para nuestros músculos Ni para nuestros huesos Ni tampoco a nivel cardiovascular, ¿vale? Con lo cual se queda muy, muy, muy corto Demasiado corto Te recomiendo echarle un vistazo al caso práctico de Revertiendo la osteoporosis, ¿vale? También lo abre en el podcast en el episodio 160 De una mujer de... Parecida a tu edad Ahora mismo no recuerdo qué edad tenía Que no solo parió la... Parió Paró la osteoporosis Sino que la revirtió, ¿vale? Ganó densidad ósea En unas edades en las que ya es un logro Conseguir simplemente pararla, ¿no? Que no sigamos perdiendo Con lo cual, que veáis que el entrenamiento funciona Que es que, creeros lo que os digo, de verdad Que funciona Bien, animaros a hacer ahí y entrenar un poquito Bueno, leíste el artículo sobre saltar a la comba Y ejercicios de fuerza Y me querías saber si será beneficioso hacer footing Saltar escaleras y tal Con saltar escaleras No sé muy bien a qué te refieres Hombre, no sé muy bien a qué te refieres, ¿vale? Voy a quedarme con hacer footing Bien, pero Todos los médicos te habían dicho Que con el ejercicio de impacto Podría ser perjudicial y provocar taroturas A ver, puede ser perjudicial, ¿vale? Vamos a ver las cosas Con sentido y con perspectiva Si yo tengo unos huesos Ya tengo osteoporosis Tengo poca densidad ósea Tengo unos huesos débiles Si me pongo a saltar a lo loco O me subo Es que lo de saltar escaleras Te voy a poner el ejemplo Porque no sé muy bien por dónde va exactamente Pero si yo me subo al tercer peldaño Y salto de golpe al suelo Abajo del todo Y si no me rompo En el primer salto Pues igual Después de 10 saltos Ya estoy hecho Estoy hecho harina, ¿vale? Pues entonces Ahí no Eso no lo podemos hacer, ¿vale? Eso nos puede provocar roturas Ya sea por estrés O una rotura directamente Del primer salto Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir Dando A nuestro hueso En este caso A nuestros huesos Tenemos el estímulo Para que Crezca O sea, para que crezca Para que se haga más denso Para que se haga más fuerte ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues Simplemente Simplemente Aumentando el impacto Que tenemos en nuestro día a día Al siguiente nivel Pero no saltar a lo bestia, ¿vale? Entonces Imagínate, Neus Tú solo haces estiramientos Imagino que pasearás Y si no paseas Bueno, andarás, ¿no? Bueno, pues simplemente El siguiente nivel ¿Qué podemos hacer? Lo que vimos en el caso práctico Era simplemente Llegar a hacer 100 saltos No te hace falta Ni siquiera comba, ¿vale? Llegar a hacer 100 saltos en casa Empieza por 10 Por ejemplo El primer día Haces 5 y 5, ¿vale? 10 saltos con los pies juntos ¿Ves? Eso ya A tu cuerpo A tus huesos Sobre todo de las piernas Le da un estímulo De decir También de columna, ¿eh? Le va a decir Oye, ¿qué pasa aquí? Entonces Ese pequeño impacto Va a hacer Que no nos rompamos Que no nos genere un problema Pero sí va a hacer Que tu hueso Cuando se dé ese impacto Que le has dado Esas pequeñas Microroturas Que va a hacer Va a ser que las repare Y que Al día siguiente A los dos días Cuando eso se regenere No sé exactamente Los huesos Qué capacidad Qué velocidad De regeneración tienen Pero vamos a ver Que más adelante Vamos a ser Un poquito más fuertes, ¿vale? Y con el paso De las semanas De los meses Vamos a tener Unos huesos más fuertes El primer día Hacemos 10 saltos El segundo día Podemos descansar El tercero Podemos hacer 15 ¿Vale? Y así poco a poco Hasta que en unas semanas Hagamos 100 saltos Y luego ya podemos empezar A... Ya te digo Eneus No sé qué nivel tienes ¿Vale? Estoy hablando de un nivel Para alguien que solo anda ¿Vale? Para hacerlo muy muy progresivo Y sobre todo En este caso Ponernos en el lado De la seguridad ¿Vale? Sin renunciar A la progresión Entonces Me dices ¿Puedes ser beneficioso Hacer footing? Desde luego que sí ¿Vale? Pero vamos a empezar Poco a poco ¿Te gusta correr? O lo ves que Igual te puede gustar Porque hay gente Que odia correr ¿Vale? Pero lo ves que te puede gustar Perfecto ¿Vale? Empieza caminando Caminando rápido Y poco a poco Trotas un poquito Unos minutos Un minuto Dos minutos Y paras Descansas un poco Vas andando Y así ¿Vale? Todo muy muy progresivo ¿Quieres algo Más específico Para empezar a correr Algo súper pautado Súper claro Seguro Que te vais diciendo Avanza Retrocede O para O sigue así El plan de cardio ¿Vale? En mijimencasa.com Barra programas Ahí tenéis el plan de cardio ¿Vale? Los que queréis empezar a correr Hacerlo de forma segura Sencilla Todo pautado Todo claro Ahí lo tenéis ¿Vale? Bien Y lo de saltar a escala Ya te digo Puede ser un ejercicio interesante Depende como lo hagas No sé exactamente como es Pero Lo haría más adelante También puedes hacer Saltar a la comba ¿Vale? Empezar Pues eso Diez saltos Pero en vez de Requiere más coordinación Pero en vez de sin Sin nada Lo podemos hacer con la comba ¿Vale? Y ir subiendo poco a poco También tenéis el curso De comba básico Por si quieres echarle un vistazo Y nada más Ya veis que Esto del hueso Lo he comentado varias veces El episodio 160 Es la teoría del mecanostat Esta que hace Que el Pues eso Que Con ese esfuerzo Mecánico Al que Al que Sometemos al hueso Ya sea haciendo ejercicios De fuerza Como sentadillas Como zancadas Como pesas También valen ¿Vale? Al final Al fin y al cabo El estímulo que recibe El hueso Es muy similar Hace que Nuestro hueso Pues vaya creando Osteocitos ¿Vale? Esos osteocitos Se vayan creando Esa densidad O sea Mayor Y al fin y al cabo Pues tengamos unos huesos Más fuertes Y muy sencillo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si metemos un estímulo Muy salvaje Pues lo que va a hacer Es No va a romper ¿Vale? Nos va a fastidiar Y vamos a tener un problema Entonces Siempre que sea algo De forma progresiva Bien Siguiente pregunta Hola Sergio Soy Claudia Y ayer mismo me leí la guía Entra por primera vez Muy bien Podéis descargaros la guía Para entrenar en casa En la web Mijimeencasa.com Ahí tenéis Lo primero que vais a ver Descarga la guía Ahí la tenéis En PDF Es gratuita Que uno me pregunta ¿Cuánto hay que pagar? Digo No hay que pagar nada Es gratis La guía es gratis Los programas no Ahí tenéis que sacar la tarjeta Bueno Me ha surgido una duda Y es que yo Vivo en Suecia Y está empezando a hacer Bastante frío 2 grados esta mañana Y solo es septiembre Como veis Vamos con un poquito De retraso Así pues Que me dice De los 10.000 pasos diarios No creo que sea posible Hacerlos A no ser que caminen La máquina del gym Bien Por supuesto Que es posible Claudia Por supuesto Bueno Gracias por tu esfuerzo Saludos Claudia Gracias Claudia Hay un dicho Que creo que es sueco Noruego Pero creo que es sueco Que dice Dice algo así Vale No me hagáis mucho caso No hay No hay mal tiempo Sino Ropa inadecuada O algo así Es decir Entonces Nosotros aquí en España Que haga 2 grados Bueno 2 grados tampoco es mucho frío Pero que haga 5 bajo 0 Pues ya es como Uuuu Que frío hace Pero hay en Suecia Que allí No sé cuántos tendré Y 20 bajo 0 O más Pues Estoy seguro De que no hay problemas Para encontrar Abrigos Incluso cubre pantalones Para que Puedas hacer vida En el exterior Entonces ya te digo ¿Qué pasa? Que si claro Si nos planteamos Es que esto Al final Todo el estilo de vida Va todo de la mano Si hace frío Ya no me planteo Ni salir a correr Uy salir a correr Y ni salir a andar Porque hace frío Pues ya Mal vamos Entonces Claudia Sal afuera Sobre todo Además allí No sé Imagino que ahora en invierno Las horas de luz Eran poquísimas O igual es al revés No sé cómo va exactamente ¿Vale? Igual estoy haciendo una chorrada Pero bueno Sobre todo Si Por lo menos aquí en España Ya que el invierno Tenemos menos horas de luz O sea Aprovechar las horas centrales del día Los que tengáis la suerte De poder salir ¿Vale? Y los que no Pues cuando podáis ¿Sabes? Ahí al sol A que os dé sol Esa vitamina D ¿Vale? Que es fundamental También esa luminosidad Joder En Noruega hace poco leí Bueno hace ya bastante Que había un tratamiento Contra la depresión Que se ponían ahí Como una especie de linterna Ahí en la cara En los ojos Para que les diera Y vieran en salud el sol Y estuvieran más contentos Pues coño Si sale el sol Sal a la calle Y date el paseo Con 20 bajo cero Te abrigas bien Te pones una braga Para no respirar el aire muy frío Respiras por la nariz Para que se caliente el agua Y se humedezca Antes de llegar El agua Perdón El aire Antos nuestros pulmones Y minimizamos el riesgo De constipar O lo que sea Y ya está ¿Vale? Pero hay que salir a la calle Que nos dé el aire en la cara ¿Vale? Ese aire limpio De fuera de la calle Me dan ganas de abrir Hasta la ventana ya ¿Vale? Que nos dé el sol Es que es fundamental O sea Es que es súper importante ¿Vale? Si en el paseito ese Sobre todo en invierno Que hay menos horas de luz Nos da el sol Las horas centrales del día Buah Es que es la leche Sienta de maravilla ¿Vale? A nivel Tanto a nivel Físico Como psíquico Entonces No hay excusas Claudia Hombre Si está ahí una tormenta de nieve Pues no salgan ¿No? Pero Si puedes Vence ese frío Además sal poco a poco Te iba a decir Si vas saliendo progresivamente Cada día hace más frío Pues No es que si no sales Y de repente sales con 20 bajo cero Va a haber mucho tal Pero si vas saliendo Vas a notar Que no hay problema ¿Vale? Y caminas hoy 10.000 pasos Bien Y luego me dice Claudia Que este es también interesante También querría saber ¿Qué entrenamiento HIIT Me recomiendas Que pueda hacer en un sitio cerrado? ¿Es mejor la máquina de correr? ¿Bici estática o nadar? Claudia Bien En estos tres ejemplos que me pones Si tuviera que darme con uno Muy pejiguero Diría correr Luego bici estática Y luego nadar ¿Por qué? Porque El El estímulo que queremos dar Sobre todo En el HIIT es a nivel cardiovascular Conseguimos mayores pulsaciones Normalmente Corriendo Luego un poco menos En bici estática Y luego nadando Pero realmente Al fin y al cabo No lo considero De una relevancia total Entonces Veo más importante Que elijas el que te gusta A que si sube 10 pulsaciones más o menos ¿Vale? Entonces ¿Cuál te gusta más? Pues el que te guste ¿Vale? Eliges ¿Que te gustan todos por igual? Pues oye Un día puedes correr Otro día haces bici estática Y otro día nadas Por ejemplo Un día haces un HIIT de correr Otro día haces uno de bici Y el día siguiente O al día siguiente El tercer día de la semana Que hagas ese tipo de entrenamiento Pues nadas tranquilamente ¿Vale? O haces dos Tipo cardio continuo Y otro metes HIIT ¿Vale? Un poco lo que Lo que vayas viendo tú Otras opciones Para los que no tenemos La posibilidad de ir al gimnasio Tenemos máquinas de correr O de bici Es barata Y sencilla Y que mola mucho Que os decía En la pregunta anterior Es saltar a la comba ¿Vale? O los burpees también Os dejo un par de enlaces Ahí a Artículos sobre saltar a la comba Y sobre los burpees Bueno Claudia Anímate a salir ahí afuera Hombre Y nada Que Ya me contarás A ver qué tal Cuánto frío estáis Ahora Ya aquí en octubre Por ahí arriba Bien Siguiente pregunta Estaba pensando en adquirir Tu programa de calistenia Básico Pero me entra la duda De hasta qué nivel Se puede llegar con él Y una vez alcanzado ese nivel Si en el programa Explicas cómo poder Seguir progresando Me explico Yo a nivel de piernas Puedo hacer 5 series De 15 repes Incluso con peso lastrado Tengo chaleco Y ketables De diferentes pesos En casa En flexiones Hasta hace un mes Podía hacer 3 series De unas 8 Estrictas Y en lo que fallo Es en las dominadas Que no puedo hacer ni una No sé hasta qué punto Es adecuado para mí Este programa Yo me dedico a correr Y lo que quiero Es poder llegar a hacer Dominadas Aumentar el número De flexiones Sin tener una buena Condición de fuerza En general Para correr más rápido Quiero bajar mi marca De un kilómetro Actualmente la tengo En 3.52 Quiero correr más rápido Sin lesionarme Agradecería que me dijese Si me será útil El programa O si lo ves escaso Con los datos Que te he comentado Un saludo Un saludo Un saludo y gracias De antemano Rocío Sí, Rocío Creo que es el ideal Para tu caso ¿Por qué? Bueno El de calistenia básico Bueno, se compone De los diferentes cursos De cada ejercicio También hay de movilidad Y tal No quiero alargarme mucho Pero el plan Es un plan básico Sencillo ¿Vale? Poco agresivo Que como complemento A un ejercicio Pues como carrera Bici Nadar O lo que sea Me parece Me parece perfecto ¿Vale? Porque además ¿Qué es lo bueno que tiene? Que puedes hacerlo Toda la vida ¿Vale? ¿Por qué? Además tiene sus ciclos Y demás ¿Vale? No simplemente Todos los días El mismo entrenamiento Porque tú puedes estar Haciendo ahora Como dices No me dices El ejercicio de pierna Te pregunté Y no me has contestado El ejercicio de pierna ¿Qué haces? ¿Vale? Se hace estancadas Sentadillas También depende bastante Entonces Puedes como bien dices Luego lastrar el ejercicio En flexiones Cuando seas capaz De hacerte Las flexiones De la última parte Del plan Que ahora mismo Las tengo aquí Voy a ver exactamente Cuáles eran Eran Series de 12 repeticiones Pues Pues puedes Aumentar la dificultad Pasando a los fondos En paralelas Y no trabaja Con dominadas Trabaja con remo invertido ¿Vale? Precisamente por eso Porque es un nivel Básico ¿Vale? Que no pretende O sea que todavía Para los que estáis empezando Con esto de la calistenia Bueno Empezando que lleváis Pero tampoco tenéis Un nivel ahí De dominadas Entonces Si me quedaría con ese Y luego poco a poco Como te iba diciendo Aunque ahora no seas capaz De hacer dominadas Con el paso del tiempo Vas a ganar fuerza Sobre todo los músculos De la espalda Bíceps y demás Y serás capaz De empezar a hacer progresiones Para conseguir la dominada La dominada Vamos Y cambiar Eso remo invertido Por dominadas Y poco a poco O sea tú puedes Seguir ese plan Pero meter ejercicios Diferentes ¿Vale? Ejercicios progresiones Más difíciles Por así decirlo De ejercicio de empuje O de tirar O de pierna ¿Vale? Bueno Rocío Espero haberte ayudado Que te sirva de duda Y sí que yo lo elegiría Porque es que además No estamos hablando Una marca de 352 en 1000 Estaba genial Pero no estamos hablando De nada Estratosférico Y de hecho Aunque así lo fuera Como nuestro objetivo principal Es la carrera Con ese complemento Con estos ejercicios Vas que chutas ¿Vale? Que luego puedes hacer Incluso dominadas Pues perfecto ¿Vale? Pero ese plan Te va a servir De hecho En breve Saldrá el Programa de Calistenia Intermedio Los que Ya tenéis El básico Vais a tener un descuento Más que Jugoso Por así decirlo Si queréis pasar Al siguiente nivel ¿Vale? Eso también Pues oye Porque siempre os remito Muchas veces Al básico ¿Por qué? Pues porque Aunque seáis capaces De hacer fondos en paralela Luego no sabéis hacer O sea No seáis capaces De ser dominadas Con lo cual Tenemos que ir el paso Para atrás ¿Vale? Y de hecho Las planificaciones Que vais a encontrar En el intermedio Son más específicas Un poquito más agresivas Igual la palabra agresiva No está bien ¿No? Pero más Más avanzadas Y que Está bien para un tiempo Pero luego quizá Dice mira Pues yo ahora estoy En plan mantenimiento O estoy corriendo bastante Me estoy metiendo más calla ¿No? Pues pasamos a A una rutina más De mantenimiento ¿No? A la rutina un poco más Del plan Del plan básico ¿No? Bueno Rocío Espero que te haya Aclarado un poco la duda Siguiente Y última pregunta Como padre primerizo Se me suele cargar bastante La espalda baja Y cuando me agacho A coger al nene de la cuna Los isquiotibeles Ahí no puedo agacharme De otra forma Me imagino que el hollow body Ya me refuerza La zona lumbra Pero ¿Se te ocurre algún ejercicio De movilidad Que me ayude? Gracias Juan Carlos Bien Claro es que la cuna Es una faena Porque la cuna Como tienes ahí Esa barrera No te puedes agachar Ahí Sentadilla Ahí súper bien Sino que tienes que hacer Ahí como una especie De ¿Cómo se? Como Romanian deadlift ¿No? El peso Peso muerto rumano Que es con las piernas Pues prácticamente estiradas ¿No? Con lo cual es un poco ahí Uf Una buena postura Para agacharle Para agacharte ¿Qué podemos hacer? Bueno El hollow body Que es como Bueno Es algo así como Tumbarte en el suelo Boca arriba Brazos estirados Y sobre todo Lo más importante Apretar el culo Y el abdomen ¿Vale? Para tener ahí la Alineado ¿Vale? Y activado Todo ese core Toda esa zona central Del cuerpo Sobre todo Nos fortalece La zona del abdomen No la zona De atrás La zona lumbar Para eso Haría El ejercicio de Superman Que es ponerte en el suelo Con el pecho en el suelo Vamos Boca abajo Y levantar ¿Vale? Brazos estirados para arriba También puedes levantar las piernas Si quieres ¿Vale? Para fortalecer La zona lumbar Estos ejercicios Los tenéis en el programa Que hemos visto Antes con Rocío También ¿Vale? De core Bien Más de movilidad Que se me ocurra Mira Se me ocurre uno Sobre todo Porque seguramente Aparte de Faltar un pelín de fuerza En el esquio tibial Si nos Nos tira Seguramente Pueda ser un problema También de Flexibilidad En esa zona Con lo cual Yo haría un ejercicio Que se llama Jefferson curl Como el curl De Jefferson ¿Cómo Narices Hace esto? Bueno Pues es Un ejercicio Bastante curioso Es como hacer un peso muerto Lo peor hecho Que lo puedes hacer Entonces Es más un ejercicio De movilidad Que de fuerza En sí Lógicamente Entonces Coges Muy poquito peso Un par de kilos ¿Vale? Yo que sé Un cartón de leche En cada mano O algo así Te subes A A un escalón O a una silla Entonces Te pones de pie Con los Con un cartón de leche A cada lado Pues tienes una pesa De dos kilos Una pesa de dos kilos ¿Vale? Pero muy poquito peso Y Nos vamos Doblando Vértebra Vértebra ¿Vale? Como doblando Hacia abajo Entonces empezamos por el cuello Como diciendo que sí Doblamos la barbilla Y vamos Lógicamente ¿Vale? Vértebra Vértebra No somos capaces de hacerlo Pero imaginando Que nos vamos doblando Enroscando Es la palabra ¿Vale? Hacia adelante Vértebra Vértebra Vamos dejando caer los hombros Nos vamos enroscando 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 Hasta que nos enroscamos Por completo Y pues la Los cartones de leche Si tienes una flexibilidad Medio aceptable Tocarán el suelo Por eso nos subimos a la silla ¿Vale? Igual en tu caso Si estás un poquillo Cargado de isquios y demás No llegas Entonces no hace falta Subirte a ningún lado Cuidado al subiros Cuidado al empezar a doblaros A ver si os vais un poco La cabeza Y acabáis en el suelo ¿Vale? Entonces Hacedlo primero si queréis Para probar Sin subiros a la A la silla Sin subirte a la silla Juan Carlos Y luego lo vas haciendo ¿Vale? Este ejercicio Está genial Yo hay épocas Ahora mismo no lo estoy haciendo Pero según os lo cuento Me dan ganas de ponerme a hacerlo Para estirar toda la zona De la espalda ¿Vale? También esquio tibiales Y va genial De hecho Mira Un amiguete Que ha hecho mucha Heterofilia Antes de que llegara Al crossfit Y todo esto Que lanza Era lanzador de peso Lo hacía ¿Vale? Después de hacer peso muerto Con pesos salvajes De más de 200 kilos Lo cometían Con la barra olímpica Este ejercicio Como para Estirar un poco ¿No? Movilizar un poco Las estructuras Que se han quedado tan O sea Que se han trabajado De forma tan rígida ¿Vale? Una forma más De bloqueo De protección Y como para flexibilizarlas De alguna manera ¿No? Un tipo de ejercicio correctivo Bueno Yo he visto vídeos De gimnastas Haciendo este ejercicio Estos se suben a un cajón El cajón Este tipo De crossfit De saltar Y lo hacían Con barbaridad No sé si eran Con 80 kilos ¿Vale? Pero daros cuenta Qué capacidad O sea De fortalecer Rangos de movimiento ¿Vale? O sea Que es como llevar Un ejercicio de movilidad Al campo de la fuerza Es una pasada Muy interesante Pero vamos No hace falta Que metas Ni mucho menos Esos kilos Empieza con 2 kilos Poquito a poco Ganando flexibilidad Y con eso Igual es más que suficiente Luego le puedes meter Puedes ir subiendo Hasta 10 kilos ¿Vale? Pero siempre con mucho cuidado Porque estamos trabajando En un rango De movilidad Que nos exponemos mucho Exponemos mucho la espalda Con lo cual es más Un ejercicio de flexibilidad De movilidad Que de fuerza Aunque tenga ese pequeño componente ¿Vale? Que de ahí es la gracia Que os digo siempre Si trabajamos solo flexibilidad Pues No hacemos O sea Realmente tenemos un rango De movimiento Pero en el que no tenemos Nada de fuerza Con lo cual es hasta peligroso ¿No? Pero en cambio Si tenemos este rango De movimiento Y le metemos Fíjate 2 kilitos Bueno Pues nos ayuda a bajar ¿No? De hecho he estado muy rígidos Si no no hay forma de bajar ¿No? Y de hecho 2 kilos No va a ser nada Pero poco a poco Vamos probando Puedes coger una mancuerna Una kete Que no pese mucho E ir probando E ir ahí ganando Rango de movimiento Estando cómodo Y subiendo peso Poquísimo a poco ¿Vale? Enfatizo que es un Ejercicio de movilidad Más que de Más que de fuerza Vamos no Es un ejercicio de movilidad Aunque no quita Que podamos meter Algo de peso Así que nada Juan Carlos Espero que Que este te sirva Que va muy bien Que también te ayuda A flexibilizar A ganar un poco de De rango de movimiento De flexibilidad Y también algo de fuerza En ese rango De los isquíotibiales Y que puedas coger Al peque Perfecto Que de hecho además El peque va cogiendo lastre Entonces vas a tener Que ponerte más fuerte A la vez que él Porque si no Te va a pillar ¿Vale? Pues nada Que vaya muy bien Con el peque Y nada más Hasta aquí Vuestras preguntas Gracias por todas ellas Por esas valoraciones De 5 estrellas en iTunes Esos comentarios Y corazoncitos De me gusta en iVoox Gracias por apuntaros A esos programas De entrenamiento Y ya sabéis Que si queréis Que resuelva Vuestras dudas En el podcast La podéis mandar Utilizando Utilizando El formulario Que encontraréis En el apartado Contactar O si lo que queréis Es escucharos Aquí en el podcast En vivo Pero no en directo Lo podéis hacer Dándole al botón naranja En la sección podcast Nada más Ser responsable Para ser feliz Dándole al botón naranja